Con motivo de conmemorar el Día del Abogado, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a través de la Coordinación Deportiva, realizó la Jornada Deportiva del Día del Abogado. El pasado 10 de julio se realizaron torneos relámpago de fútbol rápido varonil y femenil, así como de básquetbol mixto. La Cancha Gavilanes y el Gimnasio de Ciudad Universitaria, en conjunto con la Cancha del Polideportivo de la Facultad de Derecho, recibieron a todos los equipos que participaron en dicho evento, el cual arrancó desde las 9 de la mañana y poco a poco vio cómo se iban coronando los distintos equipos. En el fútbol rápido en la rama femenil participaron 8 equipos, resultando campeonas las chicas de fútbol rápido WAPJO venciendo en la final a Warriors. En la rama varonil hubo la participación de 14 escuadras, logrando el triunfo derecho WAPJO, quienes vencieron en la final a los actuales subcampeones del Nacional de Fútbol Rápido realizado en Querétaro, el equipo de Cultura Física. En el torneo de básquetbol mixto, los ganadores fueron a UMA y el segundo lugar fue Derecho WAPJO. Por cierto, también se realizó un cuadrangular de fútbol rápido entre catedráticos, en el cual salió campeón el representativo de Prepa 3 Guajuapan. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.